Por toda tierra caliente me anda buscando la ley Más no han podido agarrarme a pesar de su poder Sigo llevándoles polvo, no me ha tocado perder Yo me paseo por guerrero y por tierras michoacanas En mi trocola del año y mi pistola apagada Mientras que los federales buscan mi clave privada Les voy a dar una pista a mis compás federales Yo soy de tierra caliente y no hay perro que me ladre La mujer es mi delirio y mi cuerno es mi compadre Tengo amigos donde quiera porque soy hombre de honor El que llega a conocerme le demuestro mi valor No importa cual sea el terreno, este gallo es muy entron Adiós amigos sinceros de Sinaloa, California Mi nombre no se los digo, se me borró en la memoria Digan que soy un mendigo, que no figuro en la historia Adiós a los judiciales y federales también Si se terminan los marcos, quien les va a dar de comer Mejor ya déjense de eso, yo los puedo mantener